Con la finalidad de brindar certeza jurídica a las familias neolaredenses, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia abre la convocatoria para la campaña de matrimonios colectivos 2024. José Luis Pintado Gamboa, director general del sistema DIF, explicó que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo familiar a través de la legalización de uniones matrimoniales. Las personas mayores de edad de nacionalidad mexicana que pasen el estudio socioeconómico que realiza el DIF tendrán que presentar sus documentos. El horario de recepción de documentos es de 8 de la mañana a 3 de la tarde en calle Héroe de Nacatás 2244 del fraccionamiento Ojo Caliente. La campaña de matrimonios colectivos 2024 del DIF representa una oportunidad para fortalecer la institución familiar y brindar seguridad legal a las parejas de Nuevo Laredo. Para mayor información, pueden comunicarse al 867-712-1032 o bien acudir a Héroe de Nacatás 2244.